Isa, sí, yo estoy en el City Play, yo sé que tenemos que grabar, ya yo miré el GPS y dice que estamos a 20 minutos, vamos. Mi amor, mira la hora que es, ¿tú crees que nos da tiempo? Claro, mi amor, yo no soy como tú, conmigo vas a llegar al fin del mundo, aquí se ve un copiloto, ¿viste? Papi, ¿más adelante qué vamos a hacer? ¿Derecha o izquierda? ¿Rápido? Dos semáforos para adelante, a la derecha veo un poli, cuando llegues a la otra esquina, hay un perro meando, ahí vas a hacer derecha en el stock y te aseguras de parar en los stocks, que te veo con la patica caliente. Ay amor, qué felicidad, llegamos 5 minutos antes. Claro, pero que tú andas conmigo, si no es así, ¿no? Yo soy copiloto, dije que era chiquito, mamá. Siempre estás en lo mismo, viejo. Yo manejaba con mi abuelo. Oye Leo, ya estoy aquí en Gospan Beach, ya miré el GPS y en 20 minutos estoy ahí. Oye, despierta, ve diciéndome la dirección. Yo te voy diciendo. Ven acá Laura, ¿no era por aquí? Ay, sí, sí. No, no, pero sigue, sigue. Ahora, ¿siempre estás en lo mismo, mamá? Laura, ¿derecha o izquierda? No, en la que pasamos no sé. Ay papi, teníamos que haber doblado aquí. Ah, carajo. Nada más nos dejábamos 10 minuticos. Qué clase copiloto me echaba yo. A la otra vengo solo yo, porque lo que hiciste fue pegarte conmigo, porque tú no tenías que verla. A mí siempre estás en lo mismo. Oye, que nunca llegamos temprano a un lugar, no hay forma que yo te dé GPS a ti y lleguemos temprano a un lugar. Y tú siempre tienes que buscar un culpable. Camina, anda, que vamos a ir llegando más tarde.